Bienvenida Soraya. Gracias Lorena, buenos días. Bueno, tenemos a nuestra repostera creativa, como pueden ustedes ver. Tiene pasteles, galletitas y bueno, recordemos que la empresa es Cookies and Hacks. Exactamente. Estamos ubicados en la zona de Hortaleza, en la parte norte de Madrid. Le recordemos a todos tu página web para que os puedan localizar. Sí, la página web es www.cookiesandhacksmadrid.es. Ok. Bueno, Soraya, hoy nos tienes aquí una tarta increíble, además cupcakes y unas galletitas. Exactamente, sí. Traje una decoración completa, sobre todo ahora porque se utiliza mucho en lo que es los temas de cumpleaños, primeras comuniones, bodas, etc. Y traje como una especie de decoración completa de lo que es la mini tarta, para raciones de dos a cuatro personas aproximadamente. Depende del hambre. Exactamente, depende del hambre y de cómo lo coman. Y de lo goloso que sea. Exactamente. Luego tenemos lo que son las presentaciones individuales, que son los cupcakes. Y luego tenemos lo que es el tema de las galletas, que muchas veces suelen también utilizarlas para darlas de recuerdos en las primeras comuniones, en las bodas, también en los cumpleaños. Como regalito, ¿verdad? Como regalo, exactamente. Es que podemos ver aquí que pones unas perlitas, que eso es lo que lo hacen elegante. Exactamente. Lo que hoy le dan la elegancia. Exactamente. Hoy tenemos el trabajo hecho justo con las perlas de azúcar, que actualmente ya vienen en presentaciones de varios colores. Son comestibles completamente. Y luego tenemos lo que es el decorado de los cupcakes, de la tarta y de las galletas, que es el fondant, que es lo que siempre trabajamos nosotros. Qué bien. Bueno, Soraya, y para todos los que estén en sus casas y quieran ver cómo lo preparas tú un poquito, que sé que es complicado, porque eres una experta, eres una repostera con mucha experiencia. ¿Me podrías a mí dar lecciones? Sí, por supuesto. Lo principal, lo más básico. Lo más básico. Yo tampoco sé si me voy a soltar mucho. Claro que sí, claro que sí, lo vas a aprender. Mira, hemos traído lo que es una muestra de un cupcake y una galleta para decorarla. No sé cuál de las dos quieres elegir para que puedas trabajarla y hacerla conmigo sin problema. ¿Quiénes nos están viendo qué es más fácil? ¿Que me enseñes a preparar la magdalena o la galleta? El cupcake, perdón. Da igual, da igual. Con la decoración, da igual. Con la preparación, ya si quieres un poquito más adelante, digo cuáles son las recetas para que los puedan preparar en casa y para que tú también las puedas aprender. Por ahora, si quieres, hacemos la decoración y la que quieras. Si quieres, coge el cupcake. Me quito primero esto, ¿verdad? Sí. Para trabajar con el tema de fondant de decorado, siempre tienes que tener las manos muy limpias, la superficie donde vayas a trabajar también bastante limpia. No puedes tener ningún tipo de anillo, ni pulseras, ni nada y sobre todo las uñas sin pintar. Porque al ser un material completamente comestible, pues tiene que estar totalmente limpio de cualquier forma que se vaya a trabajar. Hoy hacemos la excepción. Bueno, hoy hacemos la excepción. Hoy no hay problema. Pues nada, vamos a trabajar con lo que es el cupcake. Aquí tenemos, para completarla, nos faltaría una de color fucsia. Ah, venga. Que es el color que te voy a dar. Nos lanzamos a preparar el cupcake de color frambuesa. Sí, exactamente. Con el color fucsia para completar lo que es la decoración. Tenemos entonces el fondant. ¿Lo cojo? Sí, ya lo puedes coger. Lo que hacemos es que vamos amasándola poco a poco hasta que agarre una contextura bastante suave. Exactamente. Si te das cuenta, es algo parecido como la plastilina. Voy a olerlo. Sí, y si quieres la puedes probar también, sin problema. Huele muy bien. Yo creo que es lo típico que estás viendo en la tele y dices, ¿cómo me gustaría olerlo, tocarlo? Exactamente. Porque es algo desconocido para muchos. Esto es una masa, como ya lo he dicho en el programa anterior, que está hecha a base de azúcar glas, glicerina comestible. Hay un material que también es comestible que se llama CMC, agua y manteca. Se hace la mezcla de todo para poder obtener esta masa al final y poder hacer la decoración sin problema. O sea, que es algo completamente comestible y sin problema, sobre todo para los niños, que a lo mejor este tema les gusta mucho y lo puedan comer sin problema. Es importante amasarlo bien para que no quede ninguna grieta. Exactamente. Lo vas amasando. Si quieres vas haciendo ya como una especie de bolita, exactamente. Y lo colocamos aquí en la base donde estemos trabajando. Bueno, no me ha quedado tan perfecto como a ti. No me importa, no pasa nada. Lo que hacemos es... La inexperta de mí. Con un rodillo especial que tenemos para trabajar lo que es el fondant. Es un rodillo especial de plástico completamente. Tiene que ser completamente liso. Lo que hacemos es que estiramos un poco el fondant y lo despegamos un poco. Lo vamos alisando. Exactamente. Lo despegamos un poco de la superficie. Yo habitualmente cuando lo trabajo ya para temas de presentaciones, precisamente para que no se pegue en la superficie donde trabaja, se echa un poco o de manteca vegetal o de azúcar glas. Ah, perfecto. Para que no se pegue en la superficie. Exactamente. Aquí si tienes el rodillo, si quieres la estiras un poco. Entonces, a ver, así, ¿no? Exactamente. Vas estirando poco a poco. Bueno, qué poco manejo. Tú, con confianza, no te preocupes. Vale. Ya, no me queda igual que a ti. No te preocupes. Vale, ya si quieres lo demás. Para poder manejar bien la fondant, ¿no? ¿Así lo podemos manejar o...? Sí, bueno. Sí, sin problema. Bueno. Luego, como no tenemos el molde específico para cortar la circunferencia, y sé que habitualmente no muchas personas suelen tener los moldes, como los que trabajamos con esto diariamente, cualquier cosa que sea de la misma forma de la galleta o del cupcake, funciona perfectamente. Ah. Vale. En este caso estamos utilizando una pequeña tapa de plástico y simplemente lo que haces es apoyar en el fondant y giras un poco para que no queden pegados los bordes del resto del fondant. O sea, cualquier tapita que tengan ustedes por su casa, de incluso una crema, la puedes lavar bien y luego servirles de molde. Exactamente. Vale, pues entonces le doy una vueltecita. Exactamente. Le das una vueltecita. Ah, sí. Ah, otra igual, ¿no? Exactamente. Para que despegue un poco de lo... Vale, perfecto, está muy bien hecho. Vale, entonces lo que hacemos es despegar el resto y nos ayudamos con una de las estecas o espátulas con que se trabaja también el fondant, que es el mismo material del rodillo, que es completamente plástico. Lo que haces es que con... Para que no se deforme lo que hayas hecho, levantas un poco la punta y levantas el fondant. Bueno, en este caso, bueno, ha quedado un poco pegado en la parte de la superficie, pero bueno, eso sin problema. Lo que haces es... Exactamente. Con las manos, ir dándole la forma un poco. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta aquí en los cupcakes y en las galletas, tenemos una forma distinta a lo que es el liso del fondant, ¿vale? Lo que hacemos es como un grabado con unas plantillas en el fondant, que son estas las que tenemos nosotros aquí. Claro, esta igual es un poquito pequeña, ¿no? Sí, pero ya vas a ver lo que vamos a hacer. Con estas mismas plantillas, lo que hacemos es... Si quieres, lo apoyas aquí. Yo lo que voy a hacer es apoyar esto en la circunferencia que hemos hecho, en el círculo. Vale, o sea, el siguiente paso es la decoración. Exactamente. Y vamos estirando aquí un poco, le damos la vuelta. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito está quedando! Un poco a esto. Ya después yo, con las manos, le vamos moldeando. Como con muchas florecitas. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Ves? Queda como una especie de grabado. ¡Qué bonito! Como en el cupcake y en las galletas que tenemos ahí en la presentación. Igualmente, con la espátula levantamos un poco. Sí. Aunque bueno, esto aquí... Hay que tener mucho tacto, ¿eh? Como se nota que no eres nuevo hasta en esto. No eres nuevo. A mí sí me quedará seguro todo pegado. No te preocupes. Esto si quieres, volvemos a recortar aquí. Porque como has tirado un poco, Al momento de moldear. Bueno, Soraya, me gustaría recordarles a todos que también tienes cursos. Sí. Actualmente trabajamos con cursos de iniciación de lo que son las tartas, los cupcakes y las galletas. Trabajamos en el momento lo que es la preparación del bizcocho, de las magdalenas y de los cupcakes y de las galletas en el momento. Y una vez se enfríe el material base, pues ya empezamos con la decoración y ya a las personas se les va enseñando lo que es el tema de decoración, modelado y todo lo demás que lleve. O sea, que todos que quieran apuntarse a tus cursos, ¿qué es lo que deben hacer? Tienen que escribirnos a nuestro correo electrónico que es cookies-hugs-madrid-hotmail.es. Y si no, a través de la página web también tenemos nuestra solicitud de información y por medio de la página web nos pueden contactar sin problema. Bueno, pues ya saben, si quieren aprender a hacer tartas, cupcakes o galletas, ella os puede enseñar y es una experta muy profesional y la verdad lo explicas de una manera muy sencilla, aunque tiene su complicación. Tiene su complicación, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible para que las personas pues obviamente lo puedan aprender de la forma más rápida y después puedan practicarlo en su casa. O sea, que esto a la final, aunque le enseñemos en el curso, es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica para poder ir perfeccionando las técnicas y aprendiendo cosas nuevas, que eso es en el día a día. Exactamente. Bueno, pues tenemos aquí entonces la circunferencia que nos ha quedado un poco más pequeña porque al tener la superficie donde no tenemos el material adecuado para trabajarlo completamente, pero da igual. Lo que hacemos es, si quieres, haces tú también con la plantilla aquí en esta. Vale, ahora es mi turno. Exactamente. Lo pones, ves que es un poco como más salido en la parte de abajo, esa es la parte que siempre vas a poner encima del fondant, exactamente. ¿Por ejemplo así? Sí, por ejemplo. Vale. Lo apoyas un poquito, lo aprietas un poquito hacia el fondant, así sin problema. Y ahora con el mismo rodillo, exactamente, vas apretando. ¿Lo puedo apretar un poquito más? Sí, sin problema. Puedes apretarlo un poco más. Estoy haciendo como la impresión, ¿no? La impresión del relieve, exactamente. Del relieve. Y ya con eso, ves que va agarrando la forma en la circunferencia. Sí. De lo que es el formato que tenemos. Y así como lo estás haciendo, sin problema, exactamente. Ay, qué mono. Bueno, qué gracioso. Lo que hacemos es, también con esto, si quieres lo vas despegando un poco de la superficie. Vale. Bueno, bueno. Poco a poco. Exactamente. Poco a poco lo vas despegando. Bueno. Vale. Y si quieres, igualmente con la pequeña... Mira, mi primer relieve. Pues mira, ves, te ha quedado muy bien. Si quieres, con la tapa de plástico, igualmente vuelves a agarrar la forma de lo que es la circunferencia. ¿Lo dejo así? Sí, exactamente. Y ahora... Igualmente, como hicimos el primero, apoyas. Sí. Y giras un poco. Lo apoyas. Ay, bueno. Así. Y ahora lo giro un poquito. Y lo giras, exactamente. Uy, no. Vale, perfecto. ¿Un poquito más, igual? Si quieres, sí. Ay, es que hay que hacer fuerza, ¿eh? Hay que hacer un poco de fuerza, exactamente. ¿Ahora? Muy bien. Entonces, igualmente con la esteca de plástico, lo levantas igualmente poco a poco, para no perder la forma. Estupendo. Aunque quede un poco más pequeño que la base, no importa. Mira, qué bien. Muy bien. Y ahora, lo que hacemos es que con un poco de mermelada, esto lo pueden utilizar, lo pueden pegar de cualquier manera. Lo pueden utilizar. Nosotros tenemos un pegamento especial, también completamente comestible, para trabajar el fondant. Lo puedes colocar con crema de los sabores que quieras, de Nutella, de Nocilla, de todos los sabores que crean conveniente o que le guste a la persona. Soraya, me gustaría recordarles a todo algo muy importante, porque muchas veces vemos cosas en televisión y pensamos que es tan bonito porque no se puede comer. No, esto sí. En este caso, nosotros nos lo vamos a comer ahora enseguida. Exactamente, esto lo hemos traído para todos los chicos de producción. Cuando nos autoricen en producción. Exactamente. Se lo pueden comer sin problema. De hecho, ahora, si quieres, al finalizar, si quieres probar las galletas o los cupcakes, sin problema. Pues yo encantada. Sin problema. Vale, y decir que también el pegamento, o sea, todo lo que utilizas, menos la cinta... Menos la cinta decorativa, que eso se lo quitan al momento de picar la tarta, el resto es todo completamente decorativo. Bueno, al igual que los papelitos de los cupcakes, pues también es algo que no se puede comer, pero que del resto es todo completamente comestible. Bueno, dicho esto, sabes que se puede comer. Exactamente. Pues entonces, lo que hacemos es que con un poco, con una brocha muy pequeñita de silicón, bueno, de este tamaño, da igual, la que tengan en casa, untamos un poco la mermelada en el fondant. Si quieres, puedes ir haciendo lo mismo con la tuya. Vale. Y lo que hacemos es que colocamos... Entonces lo tengo que poner en el fondant. Exactamente, la circunferencia en la galleta. Esta va a quedar un poco más pequeña. Lo que pasa es que no se... bueno, a ver, si se borra, no se borra el relieve. No, no se borra, no te preocupes. Vale, entonces ahora estamos utilizando la mermelada. La mermelada. Tanto para potenciar el sabor, ¿no? Exactamente, para potenciar el sabor como para pegar el material o el fondant en el cupcake o en la galleta.